Desde la Dirección de Enfermedades Transmisibles por Vectores del Ministerio de Salud, se informó sobre la situación epidemiológica del dengue en la provincia. De los 3.676 casos estudiados desde el 1 de enero hasta el 1 de junio, se reportaron 1.445 casos de dengue probable o confirmado por laboratorio o por nexo epidemiológico. Del total de los casos positivos, 27 son importados y 1.418 son autóctonos. A su vez, dentro de esos 1.418 casos autóctonos, 768 corresponden a la ciudad de Lavanda, 319 a la capital y 331 están distribuidos en distintos departamentos del interior de la provincia. Asimismo, de las 768 muestras de la ciudad de Lavanda, el 48% corresponden a tres barrios del suroeste, es decir, Misquimayu, Parque Industrial y Salta Prolongación. Por otro lado, de los 319 casos de la ciudad capital, 74 corresponden al barrio General Paz, 40 al barrio Libertad, 46 al Juan Felipe Ibarra y el 50% restante se distribuye en los distintos barrios capitalinos. Respecto a la segmentación etaria de los 1.445 casos de dengue confirmados, el 14% corresponde a menores entre 0 y 14 años, el 74% entre 14 y 50 años y el 12% restante en mayores de 50 años. El último dato a tener en cuenta es que la mayoría de los casos de dengue se manejaron de manera ambulatoria y solo se requirió internación para el 4% de los casos afectados. y Gracias por ver el video.